¡Hola Keta Cracks! Se llevó a cabo el sorteo para los octavos de final en la UEFA Champions League y tenemos definidos los primeros encuentros en esta fase final, los cuales serán partidos muy interesantes. A continuación les comparto cómo se jugarán los enfrentamientos, sin más que decir, ¡comenzamos! Borussia Mönchengladbach, segundo lugar del grupo B, jugará contra Manchester City, quien terminó en el primer lugar del grupo C. La ida se jugará en Alemania y la vuelta en Inglaterra. El primer lugar del grupo A, Bayern Múnich, jugará contra el segundo lugar del grupo F, Lazio. La ida se jugará en Italia y la vuelta en Alemania. Atlético de Madrid, segundo lugar del grupo A, jugará contra Chelsea, primer lugar del grupo E. La ida se jugará en España y la vuelta en Inglaterra. El segundo lugar del grupo H, Red Bull Leipzig, jugará contra el primer lugar del grupo D, Liverpool. La ida se jugará en Alemania y la vuelta en Inglaterra. Porto, quien terminó en el segundo lugar del grupo C, jugará contra Juventus, quien terminó en el primer lugar del grupo G. La ida se jugará en Portugal y la vuelta en Italia. El segundo lugar del grupo G, Barcelona, jugará contra el primer lugar del grupo H, Paris Saint-Germain. La ida se jugará en España y la vuelta en Francia. Sevilla, quien terminó en el segundo lugar del grupo E, jugará contra Borussia Dortmund, quien terminó en el primer lugar del grupo F. La ida se jugará en España y la vuelta en Alemania. Y por último, Atalanta, segundo lugar del grupo D, jugará contra Real Madrid, primer lugar del grupo B. La ida se jugará en Italia y la vuelta en España. Los horarios aún están por confirmarse. Solo sabemos que los partidos de ida se jugarán 4 el día 16 y 17 de febrero y los otros 4 el 23 y 24 de febrero. Los partidos de vuelta serán 4 el 9 y 10 de marzo y los otros 4 el 16 y 17 de marzo del 2021. Como ven cracks, para ustedes cuáles serán los partidos más emocionantes y qué equipos creen que avanzarán a los cuartos de final. Escriban su opinión en los comentarios. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartirlo en alguna de sus redes sociales. Si aún no lo están, pueden suscribirse a este canal totalmente gratis, además de activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún video. Recuerden también que ya pueden unirse al Team Danny Food en 4 diferentes niveles. Cada uno con un costo mensual, pero con beneficios exclusivos. Todo esto para apoyarme a seguir creando contenido. Si gustan seguirme también en mis redes sociales, estarán apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto. Y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.